Jerome Lester Horwitz, más conocido como Curly, nació el 22 de octubre de 1903 en Nueva York y falleció el 18 de enero de 1952 en San Gabriel, California. Fue un comediante y actor de profesión estadounidense, famoso por integrar los tres chiflados, junto a su hermano Mo y su amigo Larry Fine. Formó parte del grupo cómico entre 1934 y 1946. Una de las condiciones para entrar en la serie era la de afeitarse su gran bigote y raparse su larga cabellera que tenía al estilo Buffalo Bill, con lo que a partir de entonces pasó a ser conocido mundialmente como Curly. Curly era una persona tranquila e introvertida y como muchos otros no pudo afrontar la presión de la fama. Además, el hecho de raparse el cabello y cortar su frondoso bigote lo afectaron anímicamente y sintió que ya no sería atractivo con las mujeres. Comenzó a comer y a beber en demasía y a derrochar dinero en viviendas, coches, mascotas y mujeres. Se casó cuatro veces. La primera vez fue muy joven, con Julia Rosenthal, con quien solo estuvo casado seis meses. El segundo matrimonio tuvo lugar el 7 de junio de 1937, con Elaine Ackerman. De esta unión nació su primera hija, Marilyn. Pero este matrimonio no perduró. Se divorció el 11 de julio de 1940. El 17 de octubre de 1945 se casó con Marion Buxbaum, de quien se divorció después de solo tres meses, el 14 de enero de 1946, suceso que tuvo una gran cobertura periodística ya que hubo juicio de por medio. En 1944 la energía de Curly se empezó a desvanecer. Varios filmes presentaron al actor con una voz más profunda y trasnochada, y sus acciones más lentas que lo usual. Después de la filmación de Idios Deluxe, Curly finalmente se fue a chequear al Cottage Hospital en Santa Bárbara, California, el 23 de enero de 1945. Fue diagnosticado con extrema hipertensión, hemorragia retinal y obesidad. Para esta época se cree que empezó a sufrir de pequeños derrames cerebrales que empezaron a reducir su capacidad mental. En el film Is A Body Me A Body, de Jules White, ya mostró un Curly enfermo y notablemente lento, incapaz de realizar un trabajo decente. Incluso el propio Moe debió guiarlo en cámara sobre lo que debía hacer. Jules White simplemente dejó el peso de guión a sus compañeros, Moe y Larry, con cortos cada vez más mediocres en lo que se notaba el sufrimiento físico de Curly. El nefasto 6 de mayo de 1946 sufrió un derrame cerebral durante el rodaje del corto número 97 de los tres chiflados. A raíz de este suceso tuvo que abandonar al grupo, aunque se esperaba que se recuperara y volviera a la acción. Pero su salud no le permitió volver. Sin embargo, hizo una pequeña aparición en el corto de 1947, que además fue la única vez que estuvieron junto en pantalla los tres hermanos, Moe, Curly y Shane. Ese mismo año conocí a Valerie Newman, con quien se casó el 31 de julio de 1947. Valerie fue su cuarta esposa. Ella lo cuidó a través de sus últimos y terribles años, y se puede decir que fue su matrimonio más feliz. Valerie concibió a una hija, Shaney. Por último, en 1949, la salud de Curly se agravó cuando sufrió un segundo derrame cerebral. Luego sufrió una serie de ACV adicionales y fue llevado de urgencia al hospital Sedars of Líbano en Hollywood. En febrero de 1951 fue internada en una clínica de reposo, la Colonial House, en Los Ángeles, donde en marzo sufrió otro derrame. Curly falleció el 18 de enero de 1952. Tenía 48 años de edad. Sus restos se encuentran en el Home of Peace Memorial Park de Los Ángeles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!